Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modérame ese pantalón caliente, tú quieres de tú no te haga la loca, aviso de tsunami, estoy pendiente, me es conmigo que lleva la bola. El indígena cuando lo suena, soy de los malos, también de los perros, soy un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Me bajamos la móvil, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow, me abriga más tu brauzer, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modérame ese pantalón caliente, tú quieres de tú no te haga la loca, aviso de tsunami, estoy pendiente. Modérame ese pantalón caliente, tú quieres de tu 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 Modérame ese pantalón caliente, tú quieres de tu